Música Quiero decirles que es una gran satisfacción compañeras el observar el compromiso con el que ustedes trabajan en los municipios el compromiso sobre todo de las que no siempre tienen el respaldo que se necesitan y además decirles que en este nuevo año tenemos ya 79 instancias de la mujer administra hoy, este año, nuestro equipo de la Secretaría de la Mujer ha encabezado para la creación de estas instancias por Dulce con Pepechú y con Manuel han estado tocando todas las puertas de los municipios que faltaban de crear y en esto de mes y medio hemos ya logrado 22 nuevas instancias de la mujer Somos el Estado que va adelante en este tipo de organización, de concursos, de proyectos ¿Por qué? Porque tenemos precisamente de cada municipio una mujer al frente de la dirección de la mujer emprendedoras echadas por delante que no les importa de verdad sacrificar hijos, sacrificar horarios caseros y que ustedes están ahí y que los presidentes municipales hemos estado trabajando de la mano con todas ustedes empujando, sensibilizando en la primera vuelta que nos dimos en los 52 municipios muy conscientes de que cuando las mujeres en nuestro municipio están bien la sociedad en conjunto está bien eso es la clave cuando en una sociedad los varones avanzan y son exitosos y tienen logros que las mujeres no comparten los estudios internacionales nos dicen que la sociedad no avanza cuando las mujeres no están bien y cuando las mujeres están bien de la par con los varones todo mundo está bien entonces es un paso que tenemos que seguir dando el de la igualdad yo también creo que es importante les vamos a ver las leyes de igualdad y la ley de acceso a una vida libre de violencia que son leyes que se aprobaron el año pasado y que hoy por hoy tenemos el marco jurídico legal que nos va a garantizar la igualdad y la no violencia hacia las mujeres con las reformas pendientes que están de las leyes secundarias Pues número uno violencia de todo tipo hasta lo que hemos percibido nosotros empezamos a a trabajar en la instancia a partir del año pasado apenas 2008 y lo que hemos percibido hasta el momento al primer lugar pues es la violencia ¿Y el segundo? Sería discriminación ¿Cómo atienden a las personas que llegan? ¿Cuántas han asistido con ustedes? ¿Más o menos un estimado en el año pasado? Pues el año pasado tuvimos aproximadamente unas 500 asesorías legales y más o menos como 450 asesorías psicológicas Pues estamos trabajando día con día atendiendo a las problemáticas que se presentan ahí en el municipio hasta ahorita ha habido muy buena respuesta a la gente se han acercado ahí para recibir apoyo ahorita también estamos trabajando con proyectos productivos para mujeres actualmente estamos llevando a cabo talleres de capacitación con los cinco sectores que ahorita en esta primera etapa pensamos que son claves e importantes por la labor que ellos desempeñan en este caso lo llevamos a cabo con los jefes de tenencia Ciudad Hidalgo cuenta con 11 tenencias llevamos a cabo un taller con ellos otro con funcionarios públicos uno más con abogados y médicos el día del próximo viernes tenemos uno con el sector educativo también y finalmente vamos a pasar a una tenencia con todos sus sectores ha habido muy buena respuesta de la gente por participar en estos temas que antes decían es que antes nadie se ocupaba de todos estos temas entonces ahorita que bueno que alguien lo está haciendo que el Instituto Bala Mujer de Ciudad Hidalgo está trabajando en estos temas ha habido muy buena respuesta y han empezado ya a comprometerse para poder colaborar en el avance con las mujeres y el Instituto Bala Mujer de Ciudad Hidalgo 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 Gracias.